El día jueves partió la delegación por la noche, un grupo partió el día viernes, los que participaban justamente el día sábado, pero bueno, esta experiencia nuevamente para nosotros ha sido satisfactoria, teniendo en cuenta el desempeño de muchos deportistas en esta edición, también trajeron su estatuilla, su podio, que han ido a buscar y han realizado nuevamente el deporte de Puerto Rico dentro de estos juegos tradicionales que se realizan año a año en esta edición. ¿Qué cantidad de participantes tuvo la delegación que representó a la ciudad de Puerto Rico y en qué disciplinas justamente? En todas las disciplinas de fútbol, volei en las cuatro disciplinas, tenis de mesa, tenis de piso, maratón, bocha, bolón, 186 personas han sido representantes de Puerto Rico, tanto como deportistas, dirigentes y bueno, también choferes que han acompañado a la delegación. Una delegación numerosa dentro de la edición, una de las más numerosas del torneo. ¿Qué balance se puede hacer en cuanto a la participación de la delegación local? Bien, el balance es más que satisfactorio, como decía, hemos conseguido el tercer puesto en la tabla general, el año pasado hemos conseguido el subcampeonato en la Challenger, este año descendimos un puesto, pero así todo sigue siendo positivo a nuestra participación, teniendo en cuenta que muchas de las disciplinas han mantenido su representación deportiva, por así decirlo. El volei masculino ha sido el único de todas las disciplinas que ha logrado el campeonato, se ha consagrado campeón de esta edición y tenemos varias disciplinas subcampeonas, como el volei femenino, el tenis de mesa femenino, la maratón femenina y el tenis de piso masculino. Después también hay tercer puesto, que entre esos entra el tenis de mesa masculino, volei de arena masculino y femenino, que para nosotros es una grata representación que el volei siga siendo uno de los exponentes de Puerto Rico, teniendo en cuenta que se ha hecho una apuesta importante para el desarrollo de esta disciplina. Nosotros, bueno, dentro de la organización, de toda la logística, se acompañó, se ayudó a los deportistas con el transporte, la indumentaria, para que en esta edición tengan el menor gasto o la menor degradación de parte de los deportistas hacia la edición. El agradecimiento también para todos los colaboradores que han dado su ayuda para que todas las disciplinas hayan podido participar de esta edición en Brasil, teniendo en cuenta que para nosotros es un gasto importante, una elevación importante y sin ellos es imposible poder participar y en especial a Marcelo de la CUR, que ha sido un desinteresado y colaborador de esta edición. ¿Cómo continúa la agenda deportiva para lo que resta de este 2023? Dentro de lo que resta del año, el día 15 de diciembre, estaríamos realizando en el Cine Teatro San Martín la fiesta anual del deporte, donde este año concentraremos la actividad en ese lugar y los cierres de cada una de las escuelas deportivas municipales que está programado para este año.